Mejor sería olvidarte y así vivir tranquila, sin sobresaltos, lejos de un mundo tantas veces deseado. Mejor sería adaptarme, yo necesito así entre tus brazos. Quiero que aceptes mi presencia y mi pasado. Faro que iluminas cada noche, como la morna que sostiene soledad. Olas que no dejan de dolerme, porque no llegan hasta mí, porque no escucho su batir desordenado. Nunca dejaré que el sueño acabe, de un día regresar a ti. Tal vez sería lo justo pensar que todo acaba, menos la pena de haber perdido la confianza en el camino. Mirar hacia el futuro, guardar en mis secretos más escondidos, tanta nostalgia por los días ya vividos. Faro que iluminas cada noche, como la morna que sostiene soledades. Olas que no dejan de dolerme, porque no llegan hasta mí, porque no escucho su batir desordenado. Olas que no escucho su batir desordenado. Nunca dejaré que el sueño acabe, de un día regresar a ti. Faro que no escucho su batir desordenado. Faro que iluminas cada noche, como la morna que sostiene soledades. Olas que no escucho su batir desordenado. Olas que no dejan de dolerme, porque no llegan hasta mí, porque no escucho su batir desordenado. Faro que no escucho su batir desordenado. Nunca dejaré que el sueño acabe, de un día regresar a ti. Gracias.